Con máscaras y capas verdes, 500 niños de diferentes unidades educativas desfilaron por las calles de Quito como verdaderos guardianes del planeta. Y es que este miércoles 5 de junio se conmemora el Día del Ambiente, por lo que el Ministerio organizó la primera marcha infantil para concienciar a la ciudadanía sobre su responsabilidad. Los pequeños quisieron dar a conocer cómo aportan al cuidado de la madre tierra. ¿Cómo cuidas el ambiente? No botando basura, o sea, no quemando basura, no utilizando aerosoles, que no contaminen y no boten basura en la calle. Tener más respeto con la naturaleza, no gastando mucho el agua, no regar esos líquidos que se ponen las plantas porque les daña. Diferentes personajes, bandas musicales y niños marcharon sobre la avenida de Los Chiris hasta llegar al Parque Bicentenario. Como voceros, un mensaje de sensibilización difundido por el Ministerio de Ambiente. Cuiden esto del medio ambiente porque es algo que va a ser para los futuros niños, para todos. Hemos querido buscar en los niños unos aliados estratégicos para que puedan transmitir un mensaje de responsabilidad para todos frente a nuestros recursos naturales. Los niños con su sensibilidad, con su sentido diferente hacia la vida, nos van a dar hoy un mensaje de conservación y de responsabilidad para todos los adultos. En el marco de la política pública de conservación de los recursos naturales, el Ministerio del Ambiente, entre las actividades adicionalmente del 29 al 31 de julio, realizará en Quito el segundo Congreso Nacional de Áreas Protegidas 2013, en el que pueden participar los actores involucrados y sociedad civil, inscribiéndose en la página www.areasprotegidas2013.blogspot.com Porque de eso depende el futuro de la tierra, del medio ambiente. Espero que consisticen las personas y se den cuenta que vale la pena reciclar. Mario Ximosquera, Ecuador TV, su televisión pública.